hola que tal de nuevo amigos dando y si bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en esta ocasión como siempre soy francisco ruiz venimos con una vídeo reviv de una sensacional tablet la teclas ultrapad o más conocida como teclas x16 pro una ultra box o tablet pc que vamos a poder conseguir por tan solo 247 euros y es todo un ordenador portátil ya que tenemos a nuestra disposición en un solo dispositivo tanto windows 10 original como android 5.1 lollipop así que sin más dilación dentro vídeo y vamos con esta completa vídeo reviv de la teclas x16 pro vamos como siempre abriendo realizando el unboxing del terminal que lógicamente como es un terminal que nos llega desde china nos va a tardar en torno en el envío ordinario que siempre es el que yo recomiendo pedir ya que nos ahorramos los gastos de aduanas con casi total seguridad me ha tardado unos 18 días en llegar y bueno aquí tenemos el unboxing donde podemos ver que a primera estancia tenemos aquí la gran tablet que es una tablet de 11,6 pulgadas alentaremos con las especificaciones técnicas aquí un manual de usuario una presentación muy guapa aquí tenemos en esta cajita el cargador que en este caso es un cargador tipo pincho no es micro usb se agradece mucho esto por lo menos de mi parte ya que al tener un cargador propio para la carga la energía del terminal tenemos todas las conexiones libres tanto usb como micro usb como todas las demás también cuenta con un cabre usb micro usb color blanco y un micro usb o sea un usb otg micro usb a entrada para que aquí podamos conectar cualquier usb normal estándar si seguimos abriendo la cajita deciros que este modelo lo he pillado sin docking docking es el teclado que viene magnético bueno en esta cajita tenemos las garantías y manuales de usuario en diferentes idiomas lo dicho deciros que este modelo aunque está disponible en docking cuando yo la pillé pues el docking no estaba disponible y no lo cogí seguramente el docking muchos de vosotros si os decidís por la compra de la tablet con el docking o sea el teclado magnético que es muy chulo la verdad seguramente os venga con el teclado las teclas el posicionamiento de las teclas os venga en inglés y necesitéis de comprar unas cómodas pegatinas para ponerlas en el teclado unas pegatinas que valen un euro apenas eso me pasó a mí con la cube y 7 remix que compré hace bueno hace ya seis meses o siete la cual la tuve que reorganizar las teclas mediante unas pegatinas muy cómodas deciros que el teclado es totalmente funcional simplemente desde las opciones se pone en español y ya lo podemos ya lo podemos utilizar con total normalidad lo único que las teclas vienen cambiadas donde por ejemplo tendrías que encontrar el arroba pues no la encuentras con la combinación de teclas o sea bueno está en esa tecla ya que está orientado para el mercado inglés y chino y todo este rollo y bueno pasamos ahora con las especificaciones técnicas del terminal y con la completa vídeo revie entramos ya de lleno en las especificaciones técnicas y en el diseño de esta tablet pc o ultra box que es una tablet grande es todo un ordenador personal un ordenador portátil que cabe destacar su gran pantalla de diagonal de 11,6 pulgadas es una pantalla ips con un táctil muy pero que muy bueno y con resolución full hd o sea 1920 x 1080 píxeles como veis el diseño es un acabado que aquí en la parte de abajo tiene como un marco muy cómodo con un tacto muy muy o sea de calidad no es una tablet que sea de plástico está construida en una especie así entre metal y plástico pero bueno el tacto que tiene y la firmeza de la tablet es muy pero que muy bueno como veis aquí en la parte delantera tenemos una cámara de 2 megapíxeles y en su parte trasera tenemos una cámara de 5 megapíxeles que incluso tiene autoenfoque como podéis ver aquí si la ponemos de frente en la parte derecha del terminal en la parte superior tenemos el botón power aquí lo podéis ver y el botón volumen más volumen menos aquí tenemos para para ampliar la memoria interna mediante sd car o sea micro sd en este caso tengo una de 32 gigas pero soporta hasta 128 gigabytes que más si miramos por este costado por el lado izquierdo podemos ver como aquí tenemos un aquí lo pone un hdmi o sea un mini hdmi aquí la conexión para los auriculares y aquí tenemos un micro usb aquí tenemos un usb normal que la verdad se agradece es tecnología 3.0 y aquí tenemos el pincho para la carga o sea la conexión para la carga del terminal en el lado contrario como podéis ver no tenemos nada de nada y en la parte trasera podemos ver que tenemos este protector que la verdad yo no se lo quita porque va muy bien para evitar dañazos y tenemos el logo de intel ya que cuenta con un procesador intel de cuatro núcleos es el t4 z8500 que es un procesador de 64 bits y cuatro núcleos a 1,44 gigahercios suele trabajar a 1,44 gigahercios pero cuando necesita de más recursos como cuando estamos ejecutando algún juego alguna o el editor de vídeo pues llega hasta 2,24 gigahercios la gpu que lleva es la inter hd de octava generación con 12 núcleos que incluso nos va a servir en una tablet tablet pc para usar programas que requieren potencia gráfica como pueden ser un editor de vídeo yo he editado vídeo desde aquí desde las teclas y la verdad es que sin ningún problema y muy rápido que más os tengo que decir las medidas las medidas de la tablet son 30 centímetros de ancho por 19 de altura y 0,9 centímetros de grosor no es muy grande y tan solo o sea no es muy muy gruesa como en otras tablets que he podido tratar y tan solo pesa 882 gramos es un peso más que razonable ahora vamos a encender y vais a ver la gran peculiaridad de esta tablet es que cuenta con windows 10 original y android 5.1 incluso con hotkey para cambiar entre sistemas operativos de una manera muy muy rápida tiene soporte también para stylus y bueno como os digo 4 gb de memoria ram lp ddr3 y 64 gb de memoria de almacenamiento interno expandible mediante micro sd de hasta 128 gb usb 3.0 hdmi micro usb bluetooth 4.0 otg otg es espectacular porque nos va a valer para conectar cualquier teclado cualquier periférico simplemente desde el usb este normal que tenemos aquí 3.0 vamos a poder aparte de meter un pincho usb por ejemplo un pendrive pues también vamos a poder meter un teclado un ratón lo que nos dé la gana ya que lo va a detectar perfectamente tanto en el sistema operativo android como en windows en cuanto a su batería que no se me olvide según las especificaciones técnicas no los han puesto en milivatios hora que serían 32 mil 300 milivatios hora esto pasándolo a miliamperios hora nos da que tiene una batería de más o menos 6500 miliamperios horas en mis pruebas que yo le he venido realizando la estado utilizando como una semanita más o menos la batería me está dando una autonomía de unas 10 11 horas de trabajo o sea trabajando con conectividad con internet escribiendo estaba escribiendo post desde aquí en android 6 subiendo imágenes editando vídeo me está dando en torno a las 10 11 horas de autonomía de la batería bien vámonos ya lo que nos ocupa que es encender el tablet clicando en el botón home durante o sea en el botón power durante unos segundos se va a encender la pantalla como veis sale el logo de teclas y el modelo de paz y bueno vais a ver como el arranque es bastante rápido y en primera instancia nos va a salir para elegir entre windows y android vamos a empezar seleccionando android le damos a ok y ahora simplemente esperamos a que se cargue el sistema operativo android tengo que deciros que yo aunque la he probado en android durante unos días esta tablet la estoy utilizando más en windows 10 porque le encuentro más utilidad todavía desgraciadamente android no está preparado según mi humilde opinión para estas grandes pantallas o incluso ordenadores personales le estoy sacando mayor jugo sobre todo para escribir post en android 6 a través de windows ya que el procesamiento de imágenes y muchos programas que tengo que usar pues por ejemplo procesamiento de imágenes en lote para poner la mosca de android 6 y reducir las imágenes lo estoy haciendo simplemente con un programa en windows que me va muy rápido y ese proceso si lo quiero hacer en android lo tendría que hacer a través de 3 o 4 programas uno para poner la mosca otro para reducir las imágenes y bueno la verdad es que gano mucho más tiempo haciéndolo en windows 10 bien como veis vamos a desbloquear la tablet y nos encontramos con la interfaz propia de teclas la cual como podéis ver aquí tenemos el doc y no tenemos cajón de aplicaciones si bajamos así vamos a ver cómo tenemos android lollipop puro y duro si nos vamos a los ajustes vemos que es totalmente android lollipop vamos a irnos al idioma y lo vamos a poner en español si no sé si ya lo he puesto language and input y vamos a seleccionar el idioma español que lógicamente viene incluido de serie en la tablet vamos a poner el español españa y ya tenemos todos los idiomas o sea todo el idioma al español como veis aquí contamos con todos los botones necesarios para utilizar la tablet incluso captura de pantalla atrás home o aplicaciones recientes como veis es lollipop puro y duro volvemos a volvemos a la configuración del sistema y si nos vamos hacia abajo en información de la tablet podemos ver que es la x16 pro el modelo de 6 f8 con la versión de android 5.1 que si mantenemos presionado nos va a salir aquí lógicamente el logo de lollipop y si mantenemos presionado debería saltar el jueguecito este imposible del robot que tiene que ir saltando las piruletas sin que te quedes pegado es un juego imposible que ya he probado más de una vez y no soy capaz de pasar ni siquiera como mucho me parece que el récord lo tengo en un par de piruletas o tres la verdad que no sepa que han puesto este jueguecito por lo menos le hubieran dado un poquito de vida y que se pudieran pasar más pantalla bien vamos a irnos al home y como veis es una interfaz que viene con bastantes aplicaciones externas pero bueno muchas de ellas las vamos a poder desinstalar simplemente con clicar y llevar el icono aquí arriba a la papelera como veis aquí no podemos desinstalar o si si esta la podemos desinstalar pero hay algunas otras que no nos va a dejar de instalar por ejemplo esta de baidu que no me interesa demasiado le voy a dar a aceptar y vamos a desinstalar la aplicación simplemente haciendo esto lógicamente vamos a pasar y como veis vamos aquí a las aplicaciones de google ya viene con la preinstalación de play store de google desde el cual vamos a poder instalar cualquier otro launcher que a nosotros nos interese más decir que la pantalla no tengo conectividad wifi no he puesto mi clave de wifi vamos a activarlo y vamos a entrar y voy a dar mi clave wifi simplemente como veis aquí tengo un pincho usb lo vamos a conectar aquí en la salida usb y ahora mismo tengo habilitado este teclado funcional teclado y como veis aquí ya puedo poner mi contraseña vamos a ponerla conexión establecida y bueno lo dicho vamos hacia atrás vamos a ir hacia atrás vamos a darle otra vez hacia atrás y vamos a entrar de nuevo al play store de google y vais a ver como el launcher que a mí no me gusta nada lo vamos a poder poner simplemente con la instalación de otro launcher voy a poner mi cuenta está comprobando la información ya tenemos la conexión wifi como podéis ver aquí y ahora simplemente vamos a buscar lo que nos interese le damos aquí a buscar y pongo google no launcher ya he recibido las primeras notificaciones vamos a darle a enter y vamos a instalar google no launcher para ponerlo como predeterminado vamos a ir hacia atrás y como sé que necesito también la aplicación de google o vamos a instalar la aplicación de google y así nos ahorramos el que me la pida así de simple es instalar cualquier launcher en esta tablet x16 pro voy a irme a mis aplicaciones a ver si tengo actualizaciones y como veis tengo una actualización pendiente de gmail vamos a dar a actualizar y ya está seguramente cuando iniciemos con google no launcher pues me pida que actualicemos los servicios de google play pues nada más que te lo pida le das a actualizar y ya podremos cambiar el launcher vamos a esperar que se acabe instalar google para seleccionar el google no launcher por defecto y que nos funcione la aplicación si yo le diera al home vamos a irnos a los ajustes a ver si lo encuentro ya que este launcher la verdad es que no me gusta nada pero como os digo tiene fácil solución vamos a irnos a pantalla y como veis desde aquí podemos ajustar el nivel de brillo lo tenemos al máximo y bueno tiene un buen nivel de brillo la suspensión el tamaño de la fuente enviar pantalla girar el dispositivo todos los ajustes que podemos encontrar en cualquier tablet android vamos a esperar que se acabe de instalar la aplicación está instalando google no launcher ya está instalada correctamente y lo dicho ahora también podemos controlar la tablet desde aquí simplemente con el teclado que tengo externo ya la vamos a poder utilizar ya se ha instalado google vamos a darle al home ahí tenemos la de google vamos a darle google no nos vamos a los ajustes y como veis aquí tan solo nos deja el inicio del sistema ¿cómo se soluciona esto? pues nos volvemos atrás voy a darle de nuevo al home de nuevo al home, google no launcher volvemos a decirle a ir a los ajustes y como veis todavía no aparece aquí para cambiar el inicio el inicio vamos a ver si lo encontramos aquí en ajustes pantalla, wifi, uso de datos ubicación, cuentas fechidora como veis aquí no sale vamos a irnos de nuevo al play store de google esto lo hago así en directo para que vosotros lo veáis como se puede hacer ¿vale? vamos a ir de nuevo al google no launcher le damos a desinstalar aceptar y ahora le damos a buscar de nuevo google no launcher y lo volvemos a instalar y ahora ya sí que al estar instalada la aplicación de google deberíamos poder sin problemas cambiar el launcher de esta teclas x16 pro vamos a esperar a que se descargue y en cuanto se instale pues lo vamos a poner como launcher predefinido y vais a ver como cambia por completo el aspecto de la tablet que ya os digo que con este home a mi no me acaba de gustar aquí tengo otra aplicación que no suelo usar vamos a desinstalarla le damos a aceptar y como veis la mayoría de aplicaciones que vienen preinstaladas en esta tecla nos va a dejar desinstaladas simplemente haciendo lo que yo estoy haciendo ahora esto de news que tampoco me interesa tenerlo le damos a aceptar y como veis ya estamos haciendo una limpieza de la tablet alguna aplicación seguramente no podamos desinstalar pero bueno la gran mayoría de ellas sí que la vamos a poder desinstalar vemos como ya está instalada correctamente vamos a darle de nuevo a google no vamos a ajustes ajustes y bueno sigue sin aparecer para poder cambiar entre google no launcher esto tiene que ser debido supongo que será a que no tenemos actualizado los servicios de google play vamos a ver si es así actualizar servicio le damos a actualizar abrir vamos hacia atrás actualizar aceptar lo dicho lo estoy haciendo en directo porque después mucha gente me pregunta que le está costando mucho cambiar el launcher y bueno una de las maneras de hacerlo es esta vamos a ver si ahora actualizado el servicio de google play volviendo a descargar google no launcher nos da la opción de todas maneras vamos a poner otro launcher por ejemplo voy a poner apex como veis el teclado es muy funcional vamos a darle apex launcher le vamos a dar a instalar y le vamos a dar a aceptar de todas maneras yo creo que sí que vamos a poder instalar google no launcher aunque es puñetero porque tenemos que actualizar los servicios de google y bueno etcétera etcétera vamos a ver si ahora sí que nos deja sí que nos deja pues lo dicho iniciar con google no launcher vamos a darle a abrir vamos a ajustes y bueno veis todavía no sale aquí vamos a ir de nuevo hacia atrás vamos a esperar que se acabe de instalar aquí actualizar servicios se están actualizando vamos a esperar un poquitín y una vez se instalen los servicios de google play seguramente vamos a quitar esta notificación nos deje ya iniciar con google no launcher y si no pues haremos lo mismo vamos a desinstalarlo e instalarlo nuevamente se está acabando de actualizar de instalar los servicios de google play y lo dicho vamos a ver si somos capaces de cambiar este launcher que es para mí horrendo vamos a salir de la notificación pim pam vamos a irnos de nuevo a los settings y como veis aquí no encuentro la opción de inicio que en teoría tendría que estar aquí pero bueno vamos a ver se están todavía actualizando ahora se estaría instalando apex launcher vamos a probar de nuevo vamos a ajustes y sigue sin aparecer pues lo dicho nos vamos de nuevo al play store le damos al play store y vamos a desinstalar google no launcher desinstalar vamos a aceptar bien vamos a darle a instalar de nuevo google no launcher lo voy hacia atrás ahí a la lupita google no launcher y desde aquí le vamos a decir instalar me gusta hacerlo en vivo esto porque mucha gente después no encuentra la manera de instalar un launcher y prefiero hacerlo así aunque el vídeo se alargue un poquito para ver si nos deja instalarlo como veis aquí ya sale la que podemos utilizar apex launcher y ahora en cuanto se instale google no launcher pues nos va a dar la opción de también como veis esto ya cuenta con cajón de aplicaciones aunque a mi la verdad apex launcher no me gusta del todo para una tablet vamos a darle a todos este que es el original y vamos a esperar que se instale google no launcher de nuevo y veréis como ahora en este intento si que nos va a dejar cambiar entre launcher es un poco tedioso la gente que no lo sabe si piensa que no se puede instalar simplemente vamos a darle a home y ahora tendríamos que utilizar otra aplicación a ver si nos deja apex launcher vamos a hacerlo de nuevo y bueno sigue sin dejarnos utilizar google no launcher esto es me está digamos quedando un poquito vamos a darle aquí vamos a ver google no launcher no me deja vamos a ajustes y como veis no se por que google no launcher no nos deja instalarlo pero bueno tendríamos la opción de instalar otro launcher seguramente al reiniciar la tablet si que nos deje ya volver a utilizar google no launcher esto es un es algo raro no lo puedo entender pero bueno que sepáis que podéis instalar cualquier launcher en este caso no se por que no puedo instalar google no launcher vamos a hacer un reinicio del sistema y vamos a ver si así me deja actualizarlo bueno como veis la tablet es muy subida vamos a darle a apagar le damos a reboot aceptar y vamos a ver si ahora reiniciando pues estamos en condiciones de poder habilitar google no launcher ya que me está tocando un poquito los webis pero bueno saber que google no launcher no te deja podéis instalar otro launcher aunque tiene que dejarnos poder instalar google no launcher lo dicho mis impresiones acerca de esta tablet veis que el inicio siempre nos va a pedir desde que iniciar le voy a decir que inicie en android de nuevo para ver si solucionamos el problema y el próximo inicio lo vamos a hacer a través de windows para que veáis ya la total excelencia de esta tablet que para mi le vamos a sacar su mayor partido con windows 10 original ya que para trabajo para la gente que uséis programas edición de vídeo por ejemplo esta tablet es una pasada como funciona ya os digo que es todo un ordenador personal todo un ordenador portátil vamos a poder llevar a cualquier sitio simplemente comprando una funda comprando el docking o poniendo cualquier teclado ya sea como este con tecnología wifi o un teclado que sea bluetooth o incluso por cable vamos a dar a google now launcher vamos a ver si esta vez nos deja y bueno estamos en la misma vamos a probar por última vez el desinstalarlo vamos a darle así a desinstalarlo desinstalar aceptar y vamos a descargarlo por última vez a ver si ahora me dejara por una casualidad ponerlo si no pues bueno pues sería una putada ya que es el launcher que yo suelo usar pero como os digo me puede apañar con otros launchers también que hay en el pre-store vamos a esperar que se instale este está dando rápidamente vamos a irnos al home como veis este es el Apex launcher funciona todo perfectamente aquí tenemos el icono para reiniciar en windows simplemente clicando aquí ya tenemos google no launcher instalado vamos a irnos al home y como veis ahora si que podemos instalar google no launcher o sea le damos y ahora simplemente le damos a continuar y vais a ver como es totalmente funcional le damos a empezar le damos a aceptar y ahora ya tenemos aquí google no launcher con sus famosas tarjetitas donde podemos hacer ajustes y habilitar el uso de la voz vamos a la voz y le damos a detectar ok google ya está marcada simplemente le vamos a dar que sea por defecto siempre y ya tenemos habilitado google no launcher ok google como veis está habilitado el comando ok google y me detecta perfectamente la voz para ejecutar cualquier aplicación ok google ejecutar play store ok google abrir play store como veis podemos abrir aplicaciones ok google desde el home ok google abrir cámara aquí tenemos la cámara abierta como veis una cámara que tampoco le vamos a poder pedir demasiado ya que yo no considero que una tablet sea para que venga con una buena cámara aquí podéis ver como le cuesta enfocar le cuesta bastante enfocar a mi me cuesta tocar en el enfoque para que saque la foto cámara es una anécdota vamos a intentar cambiar entre cámara para que veáis como por el contrario la cámara delantera pues para hacer videollamadas y eso pues está bastante bien vamos a tomar una foto y vamos a irnos a la galería y bueno como veis una cámara justita lo he dicho a mi para hacer videollamadas más que suficiente porque no lo voy a utilizar para otra cosa lógicamente no voy a utilizar la tablet para realizar fotografías ni nada por el estilo lo he dicho aquí tenéis el comando key google que va perfectamente y ahora tenemos ya google no launcher instalado totalmente funcional que para mi es el mejor launcher me he acostumbrado a él y es el launcher que más me gusta para android ahora vamos a pasar a reiniciar en windows simplemente clicando en este botón yo micro pc we bought to windows quiere reiniciar el micro pc en windows le damos a que si y ahora simplemente se va a iniciar en el sistema operativo windows 10 bien como veis ya vuelve a salir el logo de teclas tepad y se está iniciando la tablet simplemente clicando en un botón como os he enseñado desde el cajón de aplicaciones de android la vamos a iniciar simplemente en windows 10 todo esto decir que cada vez que apaguemos la tablet por completo y la iniciemos desde el botón home nos va a salir la pantalla de bot la pantalla de boteo donde vamos a poder seleccionar entre windows y android siempre por defecto siempre se va a quedar activo para que en 10 segundos si no tocamos ningún botón se reinicie en el último sistema operativo utilizado en este caso ahora vamos a iniciar en windows ya veis aquí como está cargando windows ya tenemos aquí la pantalla de inicio de windows 10 desde el teclado estoy poniendo mi contraseña y ya veis como se va a iniciar perfectamente en windows 10 un sistema operativo que para mi para tablets y para trabajo es lo mejorcito que hay desde aquí desde el teclado vamos a controlar todo aquí tenemos el cajoncito los 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 tubers esto como se llame los tiles de windows 10 donde por ejemplo yo tengo como navegador por defecto google google chrome que es con el que yo trabajo tenemos la opción de ver las ventanas que están abiertas o incluso añadir nuevo escritorio dando aquí en el icono este que hay aquí lógicamente va con el teclado y es totalmente táctil y si nos vamos vamos a bajar esto aquí abajo si nos vamos aquí a mis documentos y nos vamos a este equipo y clicamos en el botón derecho del ratón nos vamos a propiedades vais a ver como veis la tabla es muy fluida como tenemos windows 10 original y el sistema operativo en la tecla tpad con su intel atom el que os he comentado antes z tal con 144 gigahercios de velocidad máxima del reloj aunque llega a 2,44 gigahercios 4 gigas de memoria ram y es el sistema operativo 64 bits como veis es totalmente original y podemos actualizar sin ningún problema si salimos de aquí y nos vamos al sistema podemos ver que de los 64 gigabytes para windows 10 nos quedan 33,3 gigabytes el resto es para android y tenemos 12,1 gigabytes disponibles para la instalación de aplicaciones guardar documentos ejecutar programas etc etc y aquí el asd que yo he incluido como tiene soporte incluido un asd de 32 gigabytes ya os digo que es una muy buena tablet que busque un ordenador personal apenas por 250 euros se va a encontrar con esta sensacional tablet que nos va a dar toda va a cubrir todas las necesidades del usuario android o incluso windows ya os digo que yo la utilizo como veis estoy agastando ahora con dos dedos desde el propio pad del teclado que le he incorporado y la tablet es muy fluida incluso ya os digo que he podido editar vídeos desde esta tablet y la verdad es que funciona muy pero que muy bien vamos a ir aquí al youtube y vamos a abrir por ejemplo vamos a irnos aquí a abrir cualquier vídeo por ejemplo este de aquí y vais a ver como no hay ningún problema para reproducir vídeo si bien vamos a subir el volumen a tope y una de sus peculiaridades o un defecto que le puedo ver yo es que el volumen ahora mismo está puesto al máximo no es un volumen a destacar si estamos en algún sitio público utilizando la tablet que haya ruido nos va a costar escuchar el sonido pero este es el único pego o pega que le puedo ver a la tablet aunque al contar con salida para auriculares o incluso salida bluetooth ya podemos incorporar un altavoz bluetooth perfectamente o un altavoz a través de la salida ya de 3,5 milímetros o incluso unos auriculares para suplir esta carencia pero ya os digo que por 250 euros es una muy buena tablet con una muy buena pantalla una pantalla IPS de Full HD y es multi-touch de 10 puntos y bueno una muy buena tablet que como os digo yo le saco su máximo partido en el sistema operativo Windows 10 porque de momento según mi opinión Android no está preparado para sacarle su máximo rendimiento en terminales así grandes o orientados al trabajo cuidado con Andy que se me ha matado no lo bueno lo y lo . Gracias por ver el video